Sí, el primer tiempo se nos complicó un poco, pero supo manejar las cosas de la mejor manera y bueno, felices ahora no con el título. Segundo tiempo ingresaron con todos los goles que les tranquilizó. Sí, nos preocupó mucho la verdad al principio, pero bueno, supo manejar las cosas de la mejor manera y ahora campeones no que es lo que más queríamos. ¿A quién dedicas? Para Dios, para mi tío Samuel como mi papá y para mi mamá, pero sobre todo para Dios. Como lo digo siempre, trabajo para esto es el fruto de todo el trabajo que vengo haciendo, ¿no? Tienes buena pegada. Sí, sí, creo que lo vi al arqueo muy adelantado y tuve que sacar el remate y por suerte se me dio, ¿no? ¿Qué significa este trofeo para vos? No, este trofeo es mucho. Creo que lograr esto en un nacional es algo muy complicado y nada, se lo dedico a mi familia que me viene a ver, ¿no? Así es, creo que hemos trabajado justamente para eso. Queríamos pensando, queríamos siempre dar una alegría a Tarija, el sueño de todos los chicos, el sueño personal ha sido siempre participar aquí en Tarija. Desde que tenían los chicos 12, 13 años ya los venimos trabajando y ahora con 16, algunos de 14, otros de 17, hemos podido lograr nuestro sueño. Creo que no es el límite, queremos muchas cosas más para ellos, para mi persona, para Tarija más que todo y Bolivia.